TENEMOS QUE PASAR DESAPERCIBIDOS ASEGURÉMONOS DE QUE NO VEAN AMANECER NO SABEMOS SI TRABAJA CON MOSCÚ EN POSICIÓN LUZ VERDE, BRAVO Sabe que estáis ahí Entendido Esto es destrucción a escala global Hay dos misiles en camino, si estás ahí, vete Hoy civiles Veo el objetivo EVACUACIÓN MÉDICA Quiere más guerra mundial Tiene una bomba Tiene una bomba Tiene una bomba Tiene una bomba Tiene la bomba